Se dieron los allaramientos en Nisco, en la antigua Guatemala, pero estos finalizaron en la ciudad capital. El resultado, 36 personas capturadas. Vamos a conocer los detalles del actuar de la Policía Nacional Civil, pero es Pablo Castillo, portavoz de la entidad, que nos brinda la información detallada. El objetivo era desarticular tres estructuras, Barrio 18, Mara Salvatrucha, y también imitadores que extorsionaban a diferentes gremios de empresarios a nivel nacional, en donde se salvó la vida de 15 personas, por lo menos se registraron 10 asesinatos de las tres estructuras, se incautaron armas de fuego. En marzo de este año se hacen 11 allanamientos, se captura a 11 integrantes de la Mara Salvatrucha en Chimaltenango con una subametralladora, vehículos con reporte de robo y gran cantidad de municiones. Este día se ha logrado la captura hasta este momento de 36 personas integrantes de estos tres grupos criminales. Tenemos también seis requisas simultáneas que la Policía Nacional Civil está encabezando con elementos de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, Dipanda, en el tema de la lucha frontal al fenómeno criminal de la extorsión, uno de los ejes principales del trabajo del ministro de Gobernación y de nuestro director general de la Policía Nacional Civil. Es muy importante, Marvin y señores televidentes, informarles de que dentro de la requisa que se realiza específicamente en Pavón, en el área de Fraijanes, se captura nuevamente a Wilmer Alfredo Lemus Rojo. Él tenía una condena dictada por el delito de portación ilegal de arma de fuego, de uso civil o deportivas. Él ha sido detenido en virtud que se le ha decomisado un teléfono celular dentro del cual en el proceso de investigación se determinó que hay un promedio de 60 llamadas diarias a víctimas de extorsión desde ese número telefónico. Se encontró también evidencias en su poder del trabajo que había hecho ya de recabar información a través de sus colaboradores para extorsionar a nuevas víctimas de extorsión. Este es un resultado muy positivo para el trabajo estratégico del Ministerio de Gobernación en virtud de que se evita que esas personas sean molestadas durante la Semana Santa, que sigan siendo víctimas de estas llamadas intimidatorias para poder obtener el beneficio económico de la extorsión. En este momento en el departamento de Guatemala ya finalizaron los allanamientos con estas 36 capturas, pero tenemos aún más de 40 allanamientos en ejecución en el interior del país, que estamos a la espera de los resultados, por lo cual este número de capturados podría aumentar. 36 detenidos hasta este momento, delitos relativos a la extorsión, asesinato, homicidio, que son los delitos principales que perseguimos en este operativo denominado PNC contra las extorsiones y el sicariato. Evidentemente un operativo tan vasto como este no se prepara de la noche a la mañana. Hablamos definitivamente de varios meses de investigación y para que todo esto ocurriera fue necesario primero la denuncia de las víctimas de extorsión. Con toda la denuncia, con toda esa materia prima, las autoridades iniciaron con las investigaciones, repito, este es un trabajo de meses, no es de la noche a la mañana. Evidentemente ya el Ministerio Público con ciertas pruebas, recabadas también por los investigadores de la Policía Nacional Civil, lo que hace entonces es solicitar a juez competente las órdenes de allanamiento. Para que un juez ordene más de 100 allanamientos, definitivamente el Ministerio Público tuvo que haber presentado indicios suficientes para que el juzgador ordenara el allanamiento de estas viviendas y la captura también de las personas que han sido detenidas hasta el momento, aunque todavía hay personas pendientes de capturar. Pero una vez ya se realizan las capturas, lo que va a proceder entonces es que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público van a consignar a juzgado competente a las personas arrestadas con todo lo embalado, todo lo que incautaron en las viviendas, para que escuchen de voz del juez el motivo de su detención. Se va a fijar también la audiencia de primera declaración y tendrán las personas la oportunidad de defenderse a través de la contratación de un abogado, si no lo tienen, el Estado se los va a proporcionar. Evidentemente, se trata únicamente de sospechosos en este momento, como siempre lo reiteramos en la televisión guatemalteca. De momento, solo se trata de sospechosos y por sobre todas las cosas, la presunción de inocencia. Pese a haber sido arrestadas, falta que el Ministerio Público demuestre con prueba contundente, con prueba científica ante el juzgador que estas personas realmente son culpables de los delitos que van a buscar imputarles ante la justicia. Le repetimos, las autoridades confirmaron la detención de 36 personas, ya lo decía Salan, que tendrán que enfrentar un trámite legal para poder comprobar su culpabilidad o su inocencia. Pero bien, los detalles, ¿quiénes fueron las personas capturadas? Les damos los nombres de algunas de estas. Juan Pablo Morales, de 44 años de edad, Olga Patricia Rosales, de 47 años. Estas personas fueron detenidas en la antigua Guatemala. En Misco, se arrestaron a Sonia Patricia Morales de Pérez y también en la zona 5 capitalina, capturaron a María Consuelo Pérez Ramírez, de 70 años. Imagina usted, una persona de la tercera edad. También Abner Ariel Mus Méndez, Emelyn Andrea Quesada, de 18 años, y Juan Miguel Bocanegra fueron aprendidos en San Miguel Petapa. Y muchísimas personas más que las autoridades ya van a tener que hacer oficial sus edades, sus nombres, en fin, para poder conocer los detalles de esta investigación. Obviamente, ya lo habían dicho, estos allanamientos eran parte del plan de seguridad Semana Santa Segura. El objetivo era desarticular bandas dedicadas a la extorsión y al sicariato, pero también un punto relevante a esas bandas delictivas denominados los imitadores. Es decir, no son ni pandilleros, pero aprovechan el miedo y la zozobra de las personas para hacerse pasar por pandilleros y así exigir sumas de dinero con tal de no asesinarlos. Obviamente, ellos solo están utilizando el miedo para intimidar, porque probablemente ni siquiera tienen la estructura para poder hacerlo como lo tienen las pandillas. En fin, nosotros seguiremos dándole seguimiento de este proceso de investigación y sobre todo de esos allanamientos y más resultados que puedan estar oficializando las autoridades.